Vale, 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 vale. Buenas, soy Toetan, me acabo de ver el capítulo 1 de Tensei Oyo, to Tensei, perdón, Tensei Oyo, to Tensei, reiyo no maoga kakumei. Me han pedido por comisión el capítulo 1, eeeh... no me lo había visto yo porque no me llamó la atención, sinceramente, y sigo igual. O sea, no es malo, no es malo, pero es como, no tiene nada por lo cual me llame. O sea, literalmente he puesto la miniatura porque literalmente es esto. O sea, literalmente es Ateno Yuisa, pero con Yuri. Y con un personaje peor que la perra, lo cual es... chocan pelotas, eh. Es como si Ateno Yuisa se hubiese follado bien fuerte a Otome Game, al de la Katarina, y ha salido esto. Por alguna razón, mi novia esta serie cuando le ha encantado, porque le ponen la capuchita. Sí. Le ponen la capuchita porque no es difícil que se la lleve a mí. Le ha encantado al final, porque es muy Yuri, muy Joto, como ella. Me la han pedido por comisión, ¿vale? Así que muchas gracias, Manuel, por la comisión, todo esto. Muchas gracias. No sé qué le pasa a mi mujer con la puta cámara, que no para de clasearse. Así que si veis que es un pibibín es porque tiene la cámara de mierda esa latinoamericana. Pero bueno, como la otra vez, gracias, Manuel. Como esto es una comisión, los packs de membresía no entran, ¿vale? Aunque sea un anime semanal, ¿vale? Como no lo he visto por comisión, no entra. Y no me lo voy a ver. O sea, no me lo voy a ver. No me llama. Es que si entiendo no me llama. Ya diré por qué. ¿Vale? Y repito, no es que sea malo, ¿eh? No es que sea malo. Si fuese malo, me la diría que le han dado por culo y le han dado por saco, ¿no? Pero no, no, no. Es bueno, pero es que no me llama para nada. Tengo demasiadas cosas que voy a hacer. O sea, estoy viendo demasiadas cosas. O sea, para si me lo vea. Ya, pero a ti te gusta ya. No, bueno, ya no he visto ni un 10% de lo que yo he visto. Pues a esto le puede gustar a ella. Sí. Lo voy a ver. Me gusta, me molesta. Sí, sí, sé por lo que te gusta. Sí. Viciosa. Pero bueno. A lo que voy. El capítulo empieza con un presupuesto, ¿vale? Tenemos una cena de la protagonista, ¿no? Rajándose unos lobos. No. Unos intentan salvarla, pero básicamente a ti tienes putos sabres láser. Putos espadas láser. Que cortan los putos lobos que luego descubrimos que son jodidos. Porque esos lobos se supone que están hiper duros. Con espadas no puedes jodirlos. Pero ella misma puede jodernos porque tiene una puta espada láser. Debe haber sacado del coño de tu madre. Porque luego descubrimos que esta tía no tiene magia. Así que... No sabemos cómo hacer estas cosas. No lo han explicado. Pero bueno. Así que nada. Se raja esto. Se roba los huevos de los lobos. Porque son sacos de cuantos. Y se va. Llega a casa. Y... Ah. A todo esto. He visto el vídeo de Micael de este anime, ¿no? Así que deseo un par de cositas interesantes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el rey toma una bebida, la cual es misma hecha por la tía. No hay cosas así. Pero bueno. Nada que decir. Vemos la relación. La chica es un espíritu independiente. Y vemos cómo el rey se cabrea. Pero la chica se marca un acto actual que dejan en cringe y no tienen ni puta idea. Me encanta como... Los castigos no sé cuantos. Y es como... Estamos en la media medieval. Pendeja. Pero bueno. Sí. La tía es un poco muy pendeja. Pero bueno. El poder del Yuri se va, ¿no? Aquí es como lo del lobo. Y el rey toma una bebida que literalmente hizo su hija, pero él no lo sabe. Y empiezan a decir... ¡Ay! La magia es nobleza y nobleza virgen y blablabla... Que es lo típico de... Somos nobles y tenemos que tener una razón pendeja para ser gilipollas. ¿Cuál es la gilipollas razón de esta? En la iglesia... ¡Héroe del escudo es malo porque lo dice la iglesia! Aquí. Si no tienes magia eres pendeja. ¡La tía ha hecho espada láser! ¿Cómo? ¡Ay! Si lo dice... Wingardium Leviosa. ¡Te he metido tres rajazos láser! A tu Wingardium Leviosa. ¡Oh! ¡Soy el mago malvado! A Wingardium una baggedabra. Te he tenido tres tiros con mi AK-47. Putos pendejos. Y aquí vemos al príncipe. El príncipe es retrasado a niveles omega. Luego vemos como la criada limpia la waifu, fanservice de sus tetas, descubrimos cómo recupera la memoria y hace cosas de niña pendeja. Y quiere aprender magia. Se ve que tiene la cabeza irrompible y se rompe la cabeza un par de veces. Bla, bla, bla. No sé cómo sigue viva, eh. Tengo una amiga gótica que no me he fijado si es culona, pero es una amiga gótica. Lo cual ya es... Uma 10. Vale, Uma 10. Gótica. Ojos rubí estrellados, perdón. Pertillosos ojos. Gótica y con ojos rojos granante. Ya está. Gigi. Pero no sé si es lesbiana, así que a mi novia no le gusta. Si no, Yuri no me interesa. Yo vengo a este anime por Yuri. Pero bueno. Básicamente hablan de fantasía, de volar, de que no puedes volar porque es fantasía y luego en la siguiente escena la chica ya puede volar. Y luego tenemos la escena que va a tocar los cojones y he dicho, vale, este tío es retrasalmental, ¿vale? Tenemos al príncipe con una plebeya. No sé si la plebeya va a ser una perra, 2.0, ¿vale? No sé si este tío va a ser como la de Naofumi, ¿no? Va a ser la puta o el príncipe es retrasalmental, ¿vale? Que da igual. Bueno, prácticamente el príncipe está con una plebeya y en vez de estar con su waifu en medio de la clase, porque es pendejo. No, esto genera mala reputación. La waifu dice, oye tía, mejor, eso es más como Otome Game, ¿no? Como cuando en Otome Game, si os habéis lo que es Otome Game, buscadlo. Cuando la... La... Detras Grandes, la Detras Grandes, la Detras Grandes, me voy a dar su nombre. La Detras Grandes le jode el compromiso la hermana del Prota. Es... Y el Prota la va a salvar. No me acuerdo, no me acuerdo de los putos nombres, tío. Pero sí, el que tiene el robot este aquí, mágico. Eh... Muy buen anime, míralo en la descripción. Mejor el manga. Eh... Pero bueno. El no de la princesa nos pone la escena de compromiso, ¿no? Y vemos como el... Póxicamente el pavo es un trozo de mierda que no es ni medio normal. Y ya con una puta escena quiero verlo destripado y ahorcado con sus propios intestinos. Toma ya. Eres tan perfecta que me das asco. Mira, te voy a analizar el Prota a este personaje, ¿vale? Porque solo hay dos rutas. ¿Vale? Solo hay dos rutas. Pero que da igual la ruta que eligias, está mal hecho este pavo, ¿vale? Muy bien, te lo voy a decir. Este pavo es una de dos. La que yo voto, ¿vale? La que voy a ir yo, la que me arriesgo, la que me la juego es... Este pavo está que no quiere ser noble. No quiere obligaciones. ¿Vale? Como... Ay, ser un noble es injusto, tengo que hacer bla 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 y por eso voy a estar con una puta plebeya. ¿Vale? Tal cual. Estoy muy celoso de mi hermana por ser tan libre. Yo no soy libre y quiero ser libre. ¿Vale? Tal cual. Y es como un... Si de verdad fuera así un personaje, no estaría chupándole la polla al príncipe. Al reinado y todo eso. ¿Te quejas de libertad? Pues ve a tomar por el culo. No, te gusta que te impide en el culo, ¿verdad, príncipe asqueroso? Estoy seguro que es eso. Si me equivoco... Ya me lo diréis. Me podéis spoilearme, a puto suda. Eh... No, simplemente... No, simplemente nada. O sea, el pavo este es retrasado. Nada, nada, nada justifica lo que ha hecho. Nada. Nada, secas. Nada. No, no, no. No, o sea... Y esta tiene es asquerosa, ¿vale? Que diga esto de gilipollez a la pava esta porque palata es flipante. No, cuando la tía simplemente está diciendo... Oye... Tú y tú... Este matrimonio es falso. Sí, pero oye... No seas pendejo, ¿vale? Aparenta. No me marques un piqué aquí en todo esto, ¿no? Que te hago un... Un, un, un... Te hago un bizarra... Me voy con bizarrape, puto. Pero bueno. Porque encima después de esto se pone con que... Ay, soy el príncipe, no me lo he ignorado. Para que luego, después de ignorarla, 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 ignorarla... En la fiesta se venga con la guay y diga... Oye... Esta es puta. A mi guay fue la humillado. Pruebas. Miami me lo confirmó. Pero, eh... Mis putitas dicen que también es puta. Así que... Es como... Tus pruebas son literalmente tus amigos. ¿Sabes? Que eso no es real, ¿verdad? Es como... Oh... Eh... Eh... Esta mujer me ha intentado violar. ¿Quién la ha visto? Eh... Mi hermana, mi madre y mi perro. ¡Buf, buf! ¡Buf! Nadie la apoya, todo el mundo la abandona, porque bla, 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 bla... Viene la penitencia y dice... ¡Ah, no la quieres! ¡Me la quedo! ¡Buf! ¡Onichan! ¡Para casa, baby! Y se acaba el capítulo. ¡Mía! ¡Es muy mono! ¡Le pone una capuchita! Se va a una capuchita a ella y se la pone a la otra para que no se sienta frío. Y digo... ¡Mía! ¡Para casa! Literalmente se halla para casa para presentarse a su padre. Así que bueno, ya me diré si me equivoco en algo, tal cual. Lo único con lo cual no estoy seguro es si la plebeya ha engañado al príncipe. Seguramente, ¿no? Porque según ellos, ¿no? La eufilia maltrató a la plebeya. Por lo cual, solo por eso, ¿no? Solo por lo que dice el príncipe de que a la de la flor en la cabeza, ¿no? A la plebeya, la eufilia la maltrató. Yo creo que también es una perra 2.0, como el de Tenoyusha, ¿no? Básicamente, esta pava ha mentido. El príncipe ha sentido pena por ella y se la ha follado. Y no tiene cáncer, ¿eh? Así que, GG. Sin cáncer, ¿te has sentido pena y se ha suscrito a su canal? ¿Toma ya? Eh, ¿toma ya? Pero bueno. No tengo mucho que decir. No, me he entendido. He visto... Tate la eufilia y he visto Otome Game. Y paso. Por Yuri no voy a ver una skin. O sea, no me compro skins en el juego. Tampoco voy a ver un puta anime que tiene una skin. A secas. Sí. Ya, tú sí. Tú ves el Yuri lo que quieras. Pero bueno. A mí me gustó. Ya, ya, Karina. Te gustó. Te gustó porque le puso la capuchita al final. Sí. Bueno, mi novia es masoquista, por si no os dais cuenta, ¿vale? Así que ya a vuestro criterio si creerla o no. De verdad. No, no lo niega, ¿eh? No, 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 no. No sé por qué puede tocarla de mala cuando te lo niegas luego. Aparte también en bipolar. Por eso le gusto yo. Por si acaso no queda claro. Ese culito ahí. Bueno, veo. Chao. Chao.